Amigos, ¿qué tal? Soy Alex Medela y les doy la bienvenida a una nueva edición de Más Que Cine. El día de hoy llegamos desde San Salvador, El Salvador, donde esta semana los ojos del mundo estuvieron apuntados en este país porque se realizó la edición número 72 del Miss Universo, a cual le dimos cobertura y los invito a que puedan seguir en mi cuenta de YouTube, www.youtube.com-alexmedela. Todos los detalles de estos días llenos de belleza y por supuesto con las mejores representantes del mundo y Centroamérica dando mucho de qué hablar en esta gran gala. Estoy aquí frente al gimnasio nacional de San Salvador, donde se realizaron varios de los eventos, un lugar increíble, con mucha capacidad y por supuesto totalmente renovado para este evento. Pero bueno, a lo largo del programa seguiremos conociendo un poco más de lo que se vivió en esta edición del Miss Universo. Pero vamos a presentarles qué tenemos hoy en este programa. Esta semana en Más Que Cine, te tenemos un detrás de cámara de los Juegos del Hambre. Juan Manuel Barroso nos cuenta sobre las secuelas más excepcionantes del mundo del cine. Te contamos un poco sobre May, December. Te decimos todo lo que pasó en el Globo Couture. Sergio Landero nos da recomendaciones para ver en Thanksgiving. Te contamos quién es Madame Web y te decimos todo lo que pasó en la premiere de Wish. Y vámonos con nuestra primera entrega de noticias del día de hoy. Sony Pictures Entertainment lanza el primer entrega oficial de la película de Garfield, interpretado por Chris Pratt. Esa nueva producción se centrará en la vida del famoso gato naranja que odia los lunes. Y cómo tendrá una reunión inesperada con su padre quien estaba perdido. Garfield llegará a cines próximamente. El director Taika Waititi confirmó a la revista Variety que no va a formar parte ni dirigir la quinta entrega de Thor. A pesar del éxito en taquilla que tuvo Thor Love and Thunder, las críticas no la recibieron muy bien. También se mencionó la posibilidad de que, por problemas dentro de Marvel Studios, no llegue a realizarse Thor 5 del todo. Waititi dejó claro que busca enfocarse en otros proyectos y que no volverá a participar en ninguna cinta por el momento. La plataforma digital Peacock es el nuevo trailer de la nueva serie Ted. Ted basada en el mundo de películas de Ted, el oso de felpa que cobró vida gracias a su dueño. Esta nueva producción hecha por Seth MacFarlane contará cómo Ted vivió sus años previo a las películas originales y los eventos que ocurrieron junto con su mejor amigo. Ted podrá ser visto en plataforma digital el 11 de enero del 2024. El jueves pasado el actor Tom Hardy reveló nuevas imágenes del set de Venom 3. Como mencionamos previamente, la huelga de actores finalizó. Y como manera de celebración, el actor compartió por redes imágenes detrás de la producción de Venom 3. Detalles acerca del VIN han sido escasos, pero se espera que pronto se revele el título junto con el trailer. La nueva aventura de los Juegos del Hambre ya está en carterera, que es una precuela de todo lo que conocimos de la carrera de Katniss. Pero lo que vamos a ver hoy es el director Francis Lawrence hablándonos de momentos específicos de la grabación de esta película que ya está en los cines. So what we have here is the very beginning of the 10th annual Hunger Games. You know, every time I approach the beginning of the games, I wanted to feel emotionally different. And one of the fun things here is the games are very rudimentary. No tenemos any fancy elevators o anything like that anymore. Y lo que me gusta es la idea de que todos los que están walkados a gunpoint por los peacekeepers. Algunos que están draggedados, algunos que están shovedados, y todos tienen que estar en sus pequeños circos. Y también tenemos un muy rudimentario, casi un poco de suave de speaker. Hemos escuchado Lucky Flickerman haciendo el countdown para el principio de los games. Y luego un muy rudimentario buzzer, que sort de kicks todo el mundo. You know, the dress for Lucy Gray is an iconic piece of the story. You know, this was something that was described in the book that was written by Suzanne Collins and became an iconic piece for Lucy Gray and a very important part of the story. Trish and I started talking about it and started talking about, you know, how the dress has been passed down. It was her mother's. It's passed down to her. Trish wanted to design something that felt authentic to the location of District 12, to the idea that she's part of the sort of traveling troupe of musicians and performers. There's a slight can-can element to it, but also this kind of West Virginia, the hollows of West Virginia sort of feel to it. But then Trish also knew that we were going to be doing a lot of different things. She was going to have to run around. She was going to have to roll around in the dirt. She was going to have to be able to move freely. So a lot of the sort of practical design of the dress, Trish had to be very, very smart with so that it would work in sequences like this. And now we're going to see what we prepared Juan Manuel Barroso, who decided to tell us what are the secuelas of the movies that never were successful. We'll discover it next time. It's very difficult to make a sequel that is at the level or that is better than the original. De tal modo que muchas películas terminan cayendo en estados de producción fatal y se vuelven un desastre. Veamos aquellas secuelas del cine que fueron una decepción total. Terminator 3 Después del mega éxito de Terminator y Terminator Día del Juicio Final, la franquicia iba a terminar en solo dos películas. Sin embargo, por temas monetarios y porque Edward Furlong, actor que interpretaba a John Connor, no podía regresar, la tercera película se realizó sin la dirección de James Cameron. Eventualmente, la producción fue una completa decepción que no estuvo al nivel de las otras. La cinta contaba con un director completamente diferente. Mucho del ambiente y el sentimiento de las cintas originales estuvieron ausentes, lo que hizo que la magia de la franquicia se perdiese. Tiburón 2 Uno pensaría que la secuela de una historia acerca de un tiburón atormentando una isla no tendría oportunidad para una continuación. Al menos ese fue el caso de Tiburón 2, pero dado su enorme éxito y a pesar de que el filme original no mostró ningún indicio para una secuela, esta se realizó sin Steven Spielberg al mando y sin Roy Scheider. A pesar de que el presupuesto de esta producción fue gigantesco, la historia fue básicamente lo mismo que la primera, solo que en esta ocasión mucho peor. Tristemente, Tiburón terminó teniendo otras dos secuelas que fueron empeorando a medida fueron estrenadas. En este caso, quedó demostrado que no solo porque la cinta original fuese un éxito, se requieren secuelas, ni que estas terminaran con buenos resultados. Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal Hablando de películas y secuelas innecesarias, la trilogía original de Indiana Jones era considerada por muchos casi perfecta en el género de cintas de aventura. Pero ya que Indiana Jones fue un éxito, era eventual que una cuarta entrega iba a llegar, a pesar de que el final de la tercera fue perfecta conclusión a la franquicia. Cuando llegó el estreno de la última entrega en aquel entonces, los fans quedaron completamente decepcionados con las ideas y muchas de las secuencias de la producción, desde la integración del personaje de Shia Leboff hasta la aparición de alienígenas. Muchos motivos fueron lo que hicieron con que esta secuela fuese considerada la peor de la franquicia. Batman vs. Superman Después de que Zack Snyder dirigese El Hombre a Cero, se reveló que una cinta de Batman contra Superman iba a ser estrenada y sería el regreso del Caballero de la Noche en pantalla grande, después de haber aparecido por última vez en la trilogía de Christopher Nolan. Protagonizada por Henry Cavill y Ben Affleck, la producción fue una gran decepción, pues muchos fans esperaban algo completamente diferente a lo que recibieron. Elementos como la aparición de la Mujer Maravilla fue lo que terminó salvando el futuro del universo extendido de cintas de DC. Sin embargo, una edición especial de la cinta se lanzó, contando los sucesos de manera más coherente y organizada y demostrando que dentro del film había buen material, pero que por motivos de producción se vio modificado a último minuto. Jurassic World Fallen Kingdom Llegamos a la última mención del día de hoy, Jurassic World El Reino Caído. Continuando el mega éxito que fue la primera Jurassic World, esta secuela iba a ser el primer paso en la trilogía que iba a demostrar cómo los dinosaurios llegaron a tierra firme e iban a terminar por todo el planeta. Protagonizada por Chris Pratt, esta secuela terminó siendo un caos total. Desde personajes odiosos hasta una trama con antagonistas que parecen ser sacados de un show de caricaturas, muchas cosas salieron mal en El Reino Caído. Por suerte, la franquicia no terminó en este film y la tercera, a pesar de tampoco ser nada excelente, sí logró dejar las cosas en mejores términos. Bueno amigos, estas fueron algunas de las secuelas más decepcionantes y que procedieron de grandes éxitos. ¿Quién lo diría? Espero que les haya gustado el reportaje de hoy. Soy Juan Manuel Barroso y seguimos con Más que Cine. Y ahora vamos a hablarles de una película que muy pronto llega a plataforma digital y lo interesante de esa historia es que cuenta con dos grandes actrices, Julianne Moore y Natalie Portman. La película lleva por título Sammy Birch on May y va a estar disponible en Netflix, pero vamos a conocer un poco más con este detrás de cámaras. This script of Sammy's was incredibly impressive and arresting. Bad things they happen and we do bad things also. For a relatively new writer, so confident in its sense of navigating these trepidatious themes. Do you remember when you first met? Came to the pet store looking for a job? It was summer after sixth grade? Seventh. I just was so blown away by her voice and the writing. It's been so long since I've read something and been just so completely taken. Traditionally, a May-December relationship is an older person and a younger person and this is definitely a subversive use of the term. I wanted to set that tone on the title page that this is subversive. It's a very human story. The idea of getting a look closer at the tabloid culture of the 90s and how it has seamlessly transitioned into this true crime frenzy. It's so beautifully written, so subtle, so nuanced. I was blown away. Figuring out our entry point was kind of the first big question and that's where this idea of Elizabeth came from coming in with an actress. I hope in the end that you'll feel it had something to say and that we captured something true. There was always this idea of it's the present, it's 20 years later. We're not looking at anything right in the face. There's like a little bit of space and time for reflection and humor. This movie is really funny. Oh, Mary, I want to commend you for being so brave and showing your arms like that. That's something I always wished I could do when I was your age. I was so excited by Sammy's ability to write character. At each turn, the complexity of the interactions and what they reveal about everyone, it throws you off balance. I was really excited and drawn to the incredibly great, super-rich female characters. It was evident that it was wonderful on the page, but it's become increasingly more interesting and deeper and more alive as we've played it. I'm secure. Make sure you put that in there. It's really walking that line between what's behind the curtain, but then really a story that's about a family and crisis. It evoked the kinds of morality and ethics that used to be a much more prevalent part of the kind of movies that we all saw. Y con esto hacemos la primera pausa del día de hoy de este programa especial que llega gracias a los amigos de Boutique Bulova en Ciudad de Panamá. Pero a continuación le hablamos de Global Qtour. Nos fuimos hasta Washington a un evento donde resaltaba lo mejor de la moda latinoamericana. También te hablaremos de las recomendaciones de películas que tienes que ver para el Día de Acción de Gracias. Conoceremos todos los detalles de Wish, el poder de los deseos que llega a cartelera esta semana. Y también te diremos lo que tienes que saber sobre Madame Web, esa nueva cinta que muy pronto llegará a cartelera del mundo cinematográfico de Marvel con Spider-Man. No se lo pierdan, esto es Más que Cine. Estamos de vuelta, esto es Más que Cine. Yo soy Alex Medela aquí desde Ciudad de San Salvador, El Salvador. En esta cobertura que ustedes pueden ver del Miss Universo en mi cuenta de YouTube, youtube.com diagonal Alex Medela. Allí van a poder ver día por día los especiales que hicimos en directo con todo lo que pasaba en este concurso. Y esto llega gracias a los amigos de Bull Lova. Pero vamos a continuar y vamos a hablar un poquito de noticias. La segunda entrega de noticias del día de hoy. La actriz de Hollywood Scarlett Johansson reveló que la cinta centrada en la famosa atracción de Disney Torre del Terror ha retomado su producción y adicionalmente se confirmó que Josh Cooley estará junto con Taika Waititi dirigiendo el film. Todo esto fue revelado durante el programa Today, donde Scarlett mencionó que todos los problemas relacionados a las huelgas y las previas demandas se han resuelto. Otra producción de Lion Gates que tuvo su primer trailer esta semana fue en la cinta Imaginary. Protagonizado por Diwanda Wise, este largometraje nos mostrará una muchacha que volverá a su casa de la infancia, pero no contará con que su viejo amigo imaginario que ella dejó atrás se encuentra muy enfadado y actuará de manera violenta. Imaginary saldrá en cines el 8 de marzo del 2024. Días atrás se dio a conocer que la producción secuela Dune contará con una nueva fecha de estreno después de haber sido retrasada. Ahora la secuela se estrenará el 11 de marzo del 2024 y contará con el mismo director de la primera. La historia se centrará en Paula Dredis buscando venganza y ayudando a Racky. Hace unos días Netflix estrenó el trailer de su próxima producción en colaboración con The Pokemon Company Pokémon Concierge. Esta nueva serie animada en stop motion presenta a la joven Haru, una chica designada como a la nueva conseja del resort Pokémon. Su tarea es garantizar la comodidad y la felicidad de todos los huéspedes durante su estadía. Pokémon Concierge llegará a Netflix el 28 de diciembre. Y vamos a continuar y ahora vamos a meternos en el mundo de la moda latinoamericana. La semana pasada estuve en la ciudad de Washington asistiendo a un evento que lleva por título Global Couture. Esto reunía a los mejores diseñadores latinoamericanos incluyendo a dos panameños, colombianos, mexicanos, así que vamos a ver un poco del trabajo que hicieron los panameños en este evento. Saludos mis queridos amigos desde la ciudad de Washington D.C. aquí en Estados Unidos donde vinimos a este lugar específico, a el edificio principal de la Organización de los Estados Americanos donde el día de hoy Latinoamérica está presente y sobre todo nuestro querido Panamá con la representación de dos diseñadores de lujo increíbles que siempre promueven lo que es la panameñidad. Uno, Josh Beck, por supuesto con sus modas inspirada en todo el arte guna y también Jan Decor con su colorido muy tradicional panameño y colonense. Pero vamos a descubrir qué fue lo que pasó en esta noche de gala que fue realizada por una panameña una organizadora Raiza González estuvo detrás de todos los detalles y por supuesto esta invitación especial que nos hizo para que ustedes pudieran vivir y también ser parte de este evento donde también se rinde tributo a nuestro país Panamá y yo Chaniaito hoy de Jan Decor también con lo último de la moda. Vamos a ver qué pasó en este día de gala aquí en Washington, D.C. Te tomo con uno de los artistas diseñadores de la noche. Jan, es un placer por supuesto estar chariado con tu ropa pero cuéntanos esta iniciativa de compartir tu talento a través de este evento global de moda y por supuesto de originalidad patriota ¿no? ¿Qué parte de lo que has hecho? Es un honor estar con ustedes y representar esta tierra en Bolón a Panamá toda alegría todo el color todo el sabor se refleja en nuestro diseño y para mí es un honor estar aquí en Global Couture en la OEA es un honor y poder representar en este medio de la patria igualmente ya saben la cultura nunca va a pasar de moda y es gracias a ustedes Sí, y los colores ¿qué te ha dicho la gente? ¿por qué? Washington es una ciudad bastante gris pero tú has traído una ola de color increíble que la gente pasa y mira y preguntan ¿de quién es? No, eso me ha pasado que estaba en la Casa Blanca y decía I like the shirt I like the shirt I like the jack y yo, wow o sea como que está identificando esos colores y eso refleja Panamá o sea, voy caminando con la esencia panameña en la calle de Washington y la gente dice me encanta y digo, wow o sea, hay que seguir y vamos a seguir regresando a Washington a llevar la cultura panameña en este y otra de las invitadas especiales es Jochebek una diseñadora nativa panameña que también trae su marca y tiene su estilo para presentar al mundo cuéntanos ¿qué significa esta experiencia para ti? Crecimiento empoderamiento cultural empoderamiento femenino y empoderamiento empresarial saber que Panamá está en una de las capitales más exclusivas de Estados Unidos nos llena de orgullo llevar nuestra propuesta nativa panameña y hoy Sergio Landero nos prepara un reportaje con esas recomendaciones de películas que pueden ver en esta época de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias Yo soy Sergio Landero para Más que Cine y el día de hoy vamos a visitar clásicos del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving para ver en estas festividades empezamos con Charlie Brown's Thanksgiving este clásico animado de 25 minutos sigue las tradiciones y festividades del Día de Acción de Gracias de Charlie Brown y el equipo de Pinos podrías pensar que es solamente para niños pero buena suerte resistiendo a sus encantos la película cuenta con una bella moraleja y buenos momentos para toda la familia sin pasar por alto las travesuras del inigualable Snoopy ahora vamos con el clásico You've Got Mail cuando los libreros Kathleen Kelly protagonizado por Meg Ryan y Joe Fox protagonizado por Tom Hanks se encuentran en una sala de chat anónima rápidamente caen en un romance electrónico pocos saben que en realidad se conocen como rivales de negocio nada más y nada menos únete a las celebraciones de acción de gracias de Kathleen y Joe ambas con una pequeña canción y un bailecito en esta clásica comedia romántica no podrás parar de reírte y sentirte pegado a cada uno de los personajes ahora vamos con Tower Heist nada como un poco de humor y acción para reposar después de una gran cena de pavo esta es una cinta de Brett Brennan reconocida por la famosa película Rush Hour y en esta ocasión dirige esta película de atraco en la ciudad de Nueva York protagonizada por Ben Stiller la cinta nos lleva a la planeación de un robo de altas proporciones orquestrada por Stiller y sus colegas en un edificio residencial y hotelero en la mitad de Nueva York específicamente durante el Macy's Parade en el día de acción de gracias buena acción buena película ahora vamos con Knives Out en esta película la familia de Harland Thunbury un rico novelista de misterio asista a su fiesta de cumpleaños número 85 en su mansión en Massachusetts a la mañana siguiente la ama de llaves de Harland Fran lo descubre muerto con una garganta dividida los detectives de la policía el teniente Elliot y el soldado Wagner creen que Harland murió por suicidio pero el detective privado Benoit Blank es contratado de forma anónima para investigar Blank se entera de que Harland tenía relaciones tensas con los miembros de su familia dando a varios de ellos posibles motivos para el asesinato por último tenemos Thanksgiving o Viernes Negro una película a estrenar después de que un motín del Viernes Negro terminara en tragedia el año pasado un misterioso asesino en serio conocido solo como John Carver llega a Plymouth, Massachusetts con la intención de crear una tabla de picar de Acción de Gracias de los habitantes de la ciudad Acción de Gracias es una película slasher estadounidense del 2023 dirigida por Eli Roth a partir de un guión escrito por Jeff Randall mientras que la película pareciera ser un concepto completamente nuevo la idea fue expandida de una película de inicios de los 2000 de Robert Rodriguez conocida como Grindhouse donde a manera de comercial se hace una pequeña referencia a la existencia de dicha película Thanksgiving este 23 de noviembre y ya está recibiendo muy buenas críticas eso es todo por el día de hoy yo soy Sergio Landero para Más Que Cine amigos recuerden que Cine Chorts llega a su fin y queremos que ustedes sean los que escojan a los ganadores tendremos un micrositio establecido en telemetro.com ahí usted va a poder entrar ver a los participantes y escoger a su favorito recuerden que este proyecto la próxima semana aquí en Más Que Cine anunciaremos quien es el ganador así que a votar y apoyar por estos nuevos productores audiovisuales panameños en Cine Chorts un proyecto de cinema telemetro telemetro y Más Que Cine vamos a hacer una pausa y al regresar continuamos con mucho más de Más Que Cine y te hablaremos sobre Madame Web Marvel acaba de estrenar ese trailer de esta película basada en el mundo de Spider-Man donde nos presentan a las mujeres que son villanas además tendremos todos los detalles del estreno más esperado de esta semana Wish esta película del mundo de Disney que nos lleva el título de El Poder del Deseo no se lo pierdan a continuación aquí en Más Que Cine gracias a Buloba estamos de vuelta con Más Que Cine yo soy Alex Medela gracias por acompañarnos y estamos en San Salvador El Salvador conociendo todos los detalles de lo que fue esta entrega número 72 del Miss Universo que ustedes pueden ver la cobertura directamente a través de mi cuenta de YouTube www.youtube.com diagonal Alex Medela y hay reportajes especiales hay presentaciones en vivo entrevistas todo lo que quieren saber sobre lo que sucedió en este concurso pero vamos a continuar hablando de lo que muy pronto llegará a la pantalla grande y es una película del mundo de Marvel que nos presenta a unas villanas muy interesantes ellas son las chicas de Madame Web y vienen del mundo cinematográfico de Spider-Man pero Raiz Cedeño hoy nos aclara y nos da todos los detalles de lo que podemos esperar de esta aventura la hemos visto en los cómics en series de animación y hasta en videojuegos pero jamás hubiéramos podido imaginar que tuviera el rostro y la voz de Dakota Johnson el trailer de Madame Web la nueva película del universo de Marvel con Sony en la que estalla Morbius Venom y próximamente Kraven en ella se nos da conocer la historia de Cassandra Webb una paramédica neoyorquina que tras sufrir un grave accidente descubre que podría tener una serie de habilidades especiales entre ellas la clarividencia para predecir el futuro también que es perseguida por un misterioso y peligroso hombre pero se cruzarán en su camino otros jóvenes que la ayudarán a protegerse y quienes descubriremos también están muy ligadas al universo de Spider-Man hoy en Musk si le contaremos sobre quién es realmente Madame Web comencemos Madame Web es un personaje relativamente conocido para cualquiera que esté familiarizado con el mundo de los superhéroes y en concreto con el de Spider-Man en cuyo universo lleva apareciendo desde hace tiempo de hecho su primera aparición se produjo hace más de 40 años con el de Amazing Spider-Man número 210 escrito por Daniel O'Neill e ilustrado por el artista John Romita Jr siendo su primera descripción e imagen la que quedaría para la posteridad de una anciana con ceguera y poderes psíquicos sin embargo sus orígenes se verían en gran medida con la Madame Web que hemos visto encarnada por Dakota Johnson originalmente Madame Web se llama Cassandra Web y no es de Nueva York sino de Salem en los cómics se nos cuenta que Cassandra cuyo nombre es un pequeño guiño a la figura de la mentología griega nació ya paralítica y ciega pero también con habilidades telepáticas y clarividencia diagnosticada con miastenia gravis una enfermedad que afecta los músculos y el sistema inmunitario Cassandra tiene que estar conectada a un sistema de apoyo vital que la mantiene con vida diseñada por su esposo y el cual tiene una serie de tubos que es el que le da el aspecto de telaraña gracias a sus poderes de precognición y clarividencia Madame Web se cruza en el camino de Spider-Man y le ayuda a resolver el caso de un civil secuestrado gracias a su capacidad de anticiparse el futuro aunque al principio superhéroe es reacio a la colaboración con ella y especialmente a creer en los poderes de esta todo cambia cuando Cassandra le demuestra que conoce su identidad secreta la de Peter Parker a partir de ahí ambos se hacen buenos compañeros y la llamada Madame Web empieza a ser algo recurrente en las misiones de Spider-Man en la serie animada de 1994 una de las representaciones más populares del arácnido Madame Web se convertía en un personaje importante y recurrente además de estar interpretado con la voz de la esposa de Stanley ahí mantenía su imagen original de los cómics y se mostraba con una poderosa medium con algo de mal genio pero que en el fondo vela por la seguridad de Spider-Man y sus seres queridos por el momento habrá que esperar el estreno de Madame Web porque en ella aparecerán otros personajes nuevos como Julian Carpenter el personaje que le da vida Sidney Sweeney y que todo apunta a que será la nueva Spider-Woman cuéntanos esperas con ansia esta película te hablo Raizedeño continuamos con más que cine y para terminar el programa del día de hoy vamos a hablarles del estreno más esperado del mundo de Disney y se trata de Wish una producción animada que hace su estreno conmemorando los 100 años de la creación de la compañía The Walt Disney Company esta cinta lleva el título en español El Poder de los Sueños Wish y aquí te presentamos lo que pasó en su premier mundial y además nueva información detrás de cámaras de esta cinta ¿Qué es un gran honor de contar esta historia de alguien wishing a una de la y la jornada que se tomó la ups y la downs de la la que se tomó mi propio viaje de trabajar a Disney animation que fue mi wish y estar aquí hoy es increíble Disney Studios es mi casa de la crecí aquí de la Walt Disney brought into the world y a y que 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 lo que es muy importante para nosotros es que celebramos la cinemascope de Sleeping Beauty en el pasado, la watercolar style, que, en la big screen, puedes ver cada layer de la belleza que el artista brought a este film. Si tienes un deseo y tienes que llevarlo en tu corazón, puedes hacer cosas, cosas que no te imaginan que pudieran ser realmente real. Así que es realmente que ese sentido de posibilidad y que es nunca más tarde. Es nunca más tarde. Hay un personaje en el que es 100 y que todavía está trabajando para su deseo, para que su deseo sea real. Así que es realmente ese sentido de posibilidad y optimismo que espero que la gente entienda. Espero que cuando la gente escucha esta música, es como si les inspira a ellos a cumplir, a explorar, no a explorar, pero a experimentar sus deseos y a trabajar hacia sus deseos, para ser inspirados a hacer eso. Creo que ese sería el mayor resultado y espero que tengo para la gente cuando escuchan estas canciones. WISH, El Poder de los Sueños, está en cartelera desde esta semana. Se la recomendamos. Y con esto terminamos esta edición especial de Más que Cine desde San Salvador. Recuerden que ustedes pueden ver todos los detalles de lo que pasó en la edición número 72 del Miss Universo a través de mi cuenta de YouTube, youtube.com diagonal Alex Medela. Allí van a tener día por día todos los especiales que hicimos en vivo con entrevistas detrás de cámaras y todos los acontecimientos de este concurso universal de la belleza. Que Centroamérica por supuesto estuvo súper bien representado con lo mejor de la belleza centroamericana. Yo me despido. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Más que Cine. Con cámara de Leonel Ángel nos volvemos a encontrar aquí en Más que Cine.